Zoe tiene 7 meses y medio y padece lo que comúnmente se conoce como labio leporino. Su familia está luchando para que Ioma reconozca y le provea un tutor, una prótesis, para poder llevar adelante una intervención. Ya tenían fecha para este jueves en La Plata, sin embargo tuvieron que suspender, cancelar esta operación porque no contaban con la prótesis. Es fundamental el aporte de esta obra social para que se lleve adelante este tratamiento en el menor tiempo posible. El 23 de marzo la mamá de Zoe inicia todos los trámites correspondientes para que se le aplique el tutor a Zoe. Ioma aprueba la intervención quirúrgica en el Hospital de Niños de La Plata con un cirujano especial, un cirujano pediátrico que a diario hace este tipo de intervenciones con chicos de todo el país. La realidad es que el tutor nunca llegó y tampoco va a llegar porque desde Ioma nos informan que pese a la manda judicial que salió en un tiempo récord realmente a cargo de su señoría de responsabilidad pero era el juven número uno que no solo sacó en 24 horas la medida cautelar innovativa, sino que la notificó a Bahía Blanca y a La Plata. Ellos tienen que seguir un trámite administrativo interno, esto va a La Plata, se evalúa en el área de asesoría jurídica de La Plata, después se remite a compras, compras tiene que ser una compulsa de precios y luego de la compulsa de precios, pues allí le proveerán el tutor en especias a Zoe. ¿Esto en día significa? No nos saben decir un plazo, porque bueno, los que nos informan es que desde Bahía Blanca no pueden hacer nada, situación que es preocupante porque realmente con la cantidad de afiliados que tiene Ioma en Bahía Blanca, estimo que este tipo de reclamos debe ser cotidiano, pero bueno, hoy la realidad es que Zoe a las 11 de la noche tenía que viajar con su mamá para hacerse todos los prequirúrgicos y ser intervenida el día de jueves y esto no va a pasar porque al no haber tutor para colocar no tiene ningún sentido de que viajen y mucho menos que se someta a los estudios médicos prequirúrgicos. Una burocracia que duele y mucho en especial a la familia de Zoe. Su madre Celeste nos contaba que desde las 17 semanas de gestación ya conocían este diagnóstico y es por esto desde muy temprana edad que están justamente tramitando esta operación que es fundamental en especial porque ya la bebé está complicada en relación a su alimentación. Tenemos que volver a solicitar un quirófano con el tiempo que eso implica, que ya la primera vez que lo solicité estuvimos un mes para conseguirlo. Mi hija usa un tutor extensible que se saca, desmontable, pero ya por su madurez se lo saca constantemente, o sea que ya ahora no puede cumplir la funcionalidad que tiene. Y esta es la primera cirugía de varias que necesita mi hija. Por eso la estoy peleando, porque sé que si ahora no conseguimos esto, las próximas cirugías también van a ser situaciones complejas porque IOMA no está cumpliendo con la ley, no está cumpliendo con el certificado de discapacidad que tiene mi hija, que habilita los derechos para rehabilitación, para tratamientos, y tampoco está cumpliendo lo que dijo la justicia con un amparo a favor. La verdad que es difícil porque tenemos que volver a planificar la cirugía. El tiempo pasa, ella debería estar operada a los seis meses, pero bueno, la voy a seguir peleando porque mi hija se lo merece, es por su salud, su calidad de vida. Y si no tengo la prótesis, no se puede realizar la intervención.